... ... ... ... ... ... ... La universidad me llevaba yo unas o tres horas escuchando y yo estaba conmigo y tomo el mensaje. Sólo necesito apagar eso. Me introduzco mi nombre es Nayib Furi, yo soy Chef, soy director de restaurante, soy emólogo, tengo un curso de titulado penal de la teleguía y soy licenciado en Administración Internacional de Turismo. Agradezco haber estado después de abrir mi página que les introdujeron toda la importancia de lo que hace a una persona capaz de hablar de aquí. ¿Qué carreras tenemos de cocina aquí luego? ¿Hay administración turística? ¿Qué otra vez te vas a ver? 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 ¿Qué? ¿Y lo mismo? Bueno, yo cuando lo que quisiera cuando nos hablamos, cuando vamos por este camino de consejeros, la verdad, nadie se va a hacer si no lo dice, estábamos pasando por muchas cosas que nos hubiera encantado a veces escucharlas mucho antes. El camino nos da llevando hacia una necesidad que cuando trabajaba Javier, de que tengo colitis, tengo colitis, me estoy muriendo, ya no aguanto nada, y no nos damos cuenta por qué. O a veces, aquí ¿quién cree 100% que está seguro de lo que está estudiando? es lo que debió estudiar. Y no, 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 no. No, 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 no pero no tengo experiencia yo quiero ganar los 500 mil pesos a los 25 años pero gano 8, 8, etc cada vez busco un nuevo trabajo no es el menos entonces aquí voy a introducir una experiencia personal pero por el desarrollo de lo que se puede lograr cuando yo estuve en la universidad yo trabajaba de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana de ahí me cambiaba, daba el bolsito y de ahí me me quedé estudiando de 7 a 3 y me quedé de 4 a 8 eso fue durante 3 años yo cuando salí de la universidad ya tenía 5 años de experiencia y ya estaba en una supervisión obviamente al salir es mucho más fácil y mucho más rápido con experiencia, porque la experiencia es todo no sé si ustedes han tenido un trabajo o no tienen un trabajo de otra baja que tú llegas primero y pues la verdad que si tienes experiencia pues es como si, porque te va a quedar más años de fuerza, ¿no? te sientes rápido, te sientes mejor te sientes más ávido o sábio pero si no, también está esta parte de que si no pudiste trabajar si no se te viera la vida o si vayas, te das mucho en tu madera y te vas a trabajar la disposición, la disponibilidad tu actitud es lo que hace que hacemos mucho entonces yo aquí ya les digo una cosa hay que orientarse los que quieran ser trabajadores los que quieran trabajar los que no ya no tienen un acabaje o sea aquí los consejeros que tengan frente como vean su carrera administración de turismo varía los 4 semestres compartir con turismo mi primer clase de la universidad nunca la voy a mirar porque el profesor no es que piense en la vida y todos querían viajar y vivir en otro país y tener un hotel y entonces cuando llegó aquí el micrófono le dije que yo quisiera ser ellos porque para tener un hotel pues vivimos teníamos 8 o 9 millones de pesos para viajar pues tienes que tener a dónde el dinero y cómo llegar y realmente el camino a la universidad el camino de trabajo el camino que ustedes vayan llevando nos va llevando hacia lo que realmente queremos hacia la realidad hacia un choque con la sedad que vamos teniendo y con lo que vamos teniendo entonces yo creo que si quiero emprender primero tenemos que saber qué tenemos que tener claro que no lo sabemos todos que tenemos que tener mucha experiencia hace poco yo tuve una cena con largo y roseta ¿alguien conoce la acción de lena? de roseta ¿conóse roseta? no, la gente de roseta no conoce de roseta y bueno ¿qué restaurantes conoce? ¿por qué les gusta la gastronomía? a ver ¿cuál es tu restaurante favorito o conmigo de ese? a ver ¿cuál es tu restaurante favorito? muy bien ah, este no sé porque lo que se ha hecho no es por el té que se haga como muy no sé como muy de dependencia que se hace más me gustó mucho la comida chica o con esa me lo pienso perfecto bueno primero tenemos que nunca ver lo que queremos ¿no? y hacia lo que queremos y ser posible y hacia lo que queremos como les decía en la universidad la pasé de esa manera luego de ahí bueno que ustedes se habrían tomado que alesgué que a otros lugares que estudiaban desde luego que regresaban a un lugar y regresaban con doscientos pesos hace dos años en mi país no, ¿qué es ché? ¿qué es el sierro? ¿qué es el sierro? ¿qué es el sierro? ¿qué es porque tienes doscientos pesos en tu muerto para beber copoleses pero de ahí es la manera en la que y lo decía también Javier en la que nosotros podemos enfrentar en la que nosotros podemos innovar pero eso de pese nos gusta mucho hablar entregarse a la gente de nosotros ¿sabes lo que queramos? yo por ejemplo me quejaba no campeón pero me quejaba eso un poco de pues de la distracción de los alumnos no de los profesores todo acá mucho en el que no no tenía tiempo de pagar porque sinceramente para mí lo más valioso es que yo yo trabajaba de noche llegaba el eduquendo para que el profesor no saiga lo que está exponiendo es que es la exigencia de ustedes ustedes no hay que dar un buen trabajo nadie les va a poner el dinero en la mesa no sé cuántos días están o pueden tener dinero o no pero realmente las cosas las que hacemos nosotros día a día y es como nosotros queremos si yo quiero ser mucho tengo poco lecho ganas soy perseverante me salizo las cosas no me siento ganas porque yo sea blanco negro azul o amarillo o soy de una o de otra tienen que creer ahorita que decías que los precios del orgánico que no las vinculan antes o sea los precios bueno dirigo algunos pero hay igual eso de tamaño que produjeron que la verdad es que lo que cuesta no nos bajamos cuando creemos que nos nos conviene si nos bajamos a veces tengo una competencia nos ponemos nerviosos es que ya no sé si no haga bien mejor ver los precios o el super y me pongo igual ok ya no creemos pero ahí voy ya no habría de pensar y todos pasamos por el proceso pero también si me quedas a ti bien y dices a ver no estoy robando de la calle tus productos y proyectos yo creo que los estoy haciendo y sacas puedes sacar puedes tener insumos puedes tener platillos de precio que realmente lo vamos yo creo que tengo tres proyectos muy interesantes que es bueno trabajo con ellos uno se llama Silky que es una portillería de la Roma Norte con los trastos del único que es el maíz es un maíz orgánico es un maíz es un maíz que es un maíz que los duele hemos pagado de primaria secundaria de lugares también de una manera poco histórica de saber el maíz ¿no? el maíz de los cestos desplazados los cestos ellos se puede decir que modificaban un poco que les gustaba lo recaban el que no lo cortaban el que les gustaba lo trataban encima del que les gustaba también y así van a sacar los maíz de los mil se tendrían daños muchísimos a los gramos de los cestos de los cestos y de repente llega este nuevo maíz central de Canadá que se llama Chiloma 70 que lo trae el pueblo de Canadá lo cual en México el 85% de ese maíz es el que consumimos a Zenga es el 85% de los que consumimos en tacos ¿no? que van a comer con los sabores en tacos en la tercera en fin es un maíz que tiene hasta antiadherentes para que ellos se entreguen en total el maíz está considerado como un asunto pero no en la maseca no se ha comido toda su vida y no se ha comido en la tercera conciencia de los diarios un kilo de maseca por ejemplo cuesta ¿cuánto cuesta el kilo de energía? ¿cuántos precios? ¿cuántos precios? ¿cuántos precios? ¿cuántos precios? un kilo de cifo cuesta 75 pero realmente lo que también es el precio real o sea hay un documental si no hayan visto es de unos chavos de Oaxaca que fueron los más que molinos se fueron para trabajar y querían para hacer más condiciones de la vida me gusta mucho el documental cuando ¿cómo se llama el chavito? es que es el documental me gusta mucho cuando este niño dice que va a salir porque ya desde Oaxaca y dice que afuera de su pueblo hay lugares que se llaman restaurantes donde no tienes que matar a tu huaca no tienes que matar al becerro no tienes que matar a los animales y que pagas por eso eso a mí me hizo un sentido en saber qué manual industria y nosotros si ustedes normalmente no tenemos esto y no nos hacemos los conscientes de nuestro propio presente y de nuestro futuro de la época ¿cómo va a ser igual? quizás cuando se nos realizó todo quizás cuando llegó el plástico resultó todas las ideas quizás y ya no se llevó el plástico de la época diaria porque había un plástico que se hablaba que era más higiénico pero si todos los contactos nos estamos conscientes y nos vamos a renovar con el presente de nosotros nos vamos a hacer un poco mediocre que aceptó algo abierto la línea nos vamos a ir para más obviamente entonces si no estamos sentados tranquilos viendo cómo pasa el mundo y a ver dónde nos tratan en vez de ser los emprendedores de nuestro destino y de cambiar las cosas no lo vamos a hacer de esto es un poquito porque es un periodo súper bonito en donde realmente si tú haces una tortilla que sepa no es una tortilla que sepa no solamente siquiera has probado una tortilla de sabor sino una manera de infusión aquí que hay de infusión que es totalmente diferente es totalmente una situación los números que yo hago pasan por un filtro primero de infusión con la biología en lo cual asiste mucho para saber pues lo voy a decir a magia es que comemos porque hay también toda la luz la cadena todo el mundo está modificado para que el consumismo se lo haga los gramos de carne están tan mal los datos sobre el huevo están mal todo está mal y pagado gracias por las industrias de arte pues para que realmente nosotros sigamos siendo como decía la señora gobierno de cáncer avanzándonos los COVID y siempre usamos un número ¿no? de la industria de la industria de todo el mundo hace dos años nada de hoy que me ha quedado por tíos en el mundo y estábamos en una comida con unas personas de suiza nos iban a traer productos nuevos para que ya no trabajaban los hicimos con nosotros estábamos la gente de profesión los chef la agencia general etcétera y nos platicaban de la modificación de los productos de la manera que nos hace el sistema de consumir medicinas y las necesitamos de lo más que está todo esto para que realmente la población se vuelva un número y no se vuelva no te vuelva nada positivo o sea que no brilles quizás también redes sociales que creas que en ti no está un cambio que no tenemos ayuda de frente a veces nos encanta bueno por eso tan exitoso son cosas que nos hacen pensar nos hacen quitar de la realidad porque a veces la realidad no nos encanta tú tú estás jugando tú estás viendo esa película que sí que es que yo que yo que siento que bueno pero entretenemos en la realidad que vivimos creo que no es lo más fácil entonces mientras vamos a estar a hacer todo esto a hacer cambio la gente de cocina ustedes dan jugando muchísimas cosas la gente de cocina compila también de cocina tú vivimos todavía más son experiencias son cosas muy importantes entonces aquí lo que yo me gustaría más que nada practicar es su conciencia o sea lo que realmente ustedes quieran no sé cuánto ustedes pueden aprender que tienen todas las armas que me importa que me importa realmente como se mueve la vida la empatía con los demás los motivos de este proyecto eso para mí se me hace lo más importante y por último quiero decir el único proyecto que trajo en el restaurante que es muy parte de lo que se convierte que es un tema de que en un restaurante tú vas o en la cocina ustedes no sé el pollo tú se vea que mi compañero tú estás pidiendo y pones el pollo y es color de rojo entonces el color rojo cuareta que es arcovígeno pero todo lo corta y normalmente así esas verduras pero en el caso para que las verduras las rígan con todo el paciente de cáncer y ellos están bien regulados porque ellos también están se regulan los recursos siempre más llanes por eso que es un poco para el ser mejor y entonces de repente llegas por ahí hay que ver acá que entonces tú la pones así una cocción francesa o un guillén o un guillén o un guillén o un guillén etcétera pero de repente ya no me diste cuenta que esa vaca fue tratada o sea que si tú estuvieras en río no te la comes lloras que si tú estuvieras viendo las plantas la gente que trabaja en las plantas todo eso tampoco te lo comes le das el dinero que tocas a la boca y si tú le haces un análisis al rojo o aliento o aliento o sea y cómo te lo comes a hacer ese cojín estudiando que piernas bien la vida a todos te lo comes ayer entonces lo que estamos es que en los que yo estoy y yo trabajo siempre a mí se me hace como un pues como un resguado de la gente que realmente te quiere contenta o sea así de pasa nosotros ya se nos hace súper normal pero un pollo muerto un animal es lo que también siempre una vaca que sabe que tiene afición con el rato y lo vamos en el sur y lo vamos a ver ese muchacho a perder y no nos importa o en cocina a veces cortamos el pollo y le digo ay no me va a dar el pollo y nos quiero a la basura ahí en cuenta los restos se mate y está mucho bien el pollo pensamos cómo va a ser que debe su tío entonces estamos ya pues estamos deshaciendo un poco de cómo es que ya que tenemos un proceso que nos vamos a enfrentar o tenemos que aprovechar tenemos que no se puede regresar de más de los vínimos o de los vínimos entonces lo que está haciendo el tío de equipo se intenta desde hacer algo de la fuera del productor de los insumos de los productos de los vínimos y también de los insectos es algo que nos vamos a enfrentar porque también es que los ángeles lo dejan en la basura y lo dejan más fácil lo dejan de suplementar y hacer está muy de moda los componentes de bocate lo que van a llevar de bollín y demás pero igual si no hagan un proceso si los primeros 10 días también se les pierda una tortuga en la nariz o no 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 nada entonces todos estos cambios cuando lo explico con gente los que quizás no están de acuerdo no sé un ejemplo capaz que estoy yo pero luego cuando estoy en una conferencia con 35 personas que nos vamos igual nos vamos a los botes con cosas que no nos vamos a la cara con los contactos con las partidas con las mujeres a la mejor familia acá la de la gente sufre en el grupo desde hace no el panaje que es cuando vas a la empatía en el grupo y ves que la industria está convenciada es cuando realmente crees que está haciendo bien y que está haciendo bien antes no lo estoy viendo lo que ha pasado por ahí pero si crees que esas otras oportunidades únanse yo creo que en la carrera de universidad siempre estamos unidos necesitamos ayudarnos quitemos un poco de euros de grato pero realmente siempre crean que hay dos grupos más arriba menos arriba y creo que se puede lograr todos de cama también que hay aquí todos los doctores que se piden mucho el doctorado David Patricio y que saben que también se puede ayudar una masa a que comamos bien sino a la legalidad a la educación y a todo de eso y muchas gracias por su tiempo y y y Gracias.